Era de una vez una hermosa joven que vivía con su madrastra y sus dos hermanastras que la obligaban a hacer todo tipo de trabajo en la casa. La pobre joven tenía que cocinar, limpiar y también lavarles la ropa. Cansada de trabajar, la joven se quedó dormida cerca de la chimenea y cuando se levantó con la cara sucia por las cenizas, sus hermanastras se rieron sin parar y desde entonces comenzaron a llamar la cenicienta. Un día llegó a la casa una invitación del rey, un baile para celebrar el cumpleaños del príncipe. Todas las jóvenes del reino fueron invitadas y Cenicienta estaba muy feliz. Sin embargo, cuando llegó el día de la fiesta, su madrastra y hermanas le dijeron, Cenicienta, tú no irás, te quedarás en la casa limpiando y preparando la cena para cuando regresemos. Las tres mujeres salieron hacia el palacio burlándose de Cenicienta. Cenicienta corrió al jardín y se sentó en un banco a llorar. Ella deseaba con todo su corazón poder ir al baile. De repente apareció su hada madrina y le dijo, no llores Cenicienta, tú has sido muy buena y mereces ir al baile. Agitando su varita mágica, el hada madrina transformó una calabaza en un coche, tres ratones de campo en hermosos caballos y un perro viejo en un cochero. Cenicienta no podía creer lo que veía. Muchas gracias, exclamó Cenicienta. Espera, no he terminado todavía, respondió el hada madrina con una salgurra. Con el último movimiento de su varita mágica, transformó a Cenicienta. Le dio un vestido y un par de zapatillas de cristal y le dijo, ahora podrás ir al baile, solo recuerda que debes regresar antes de la medianoche, ya que ahora se terminará la magia. Cenicienta agradeció nuevamente al hada madrina y muy feliz se dirigió al palacio. Cuando entró, los asistentes incluyeron sus hermanastras. No podían parar de preguntarse quién podía ser esa hermosa princesa. El príncipe, tan intrigado como los demás, la invitó a bailar. Después de bailar toda la noche, descubrió que Cenicienta no se hubiera la joven más hermosa del reino, sino que también la más amable y sincera que él jamás había conocido. De repente, las capanas del rojo se hicieron escuchar. Era la medianoche. Cenicienta se estaba divirtiendo tanto que casi olvida las palabras del hada madrina. Oh no, debo irme, le dijo al príncipe mientras corría fuera del salón de baile. Ella salió tan deprisa que perdió una de sus zapatillas de cristal en la escalinata. Decidido a encontrar a la hermosa joven, el príncipe tomó la zapatilla y visitó todas las casas del reino. Cuando el príncipe llegó a casa de Cenicienta, sus dos hermanas y hasta la madrastra intentaron, sin suerte, probarse el zapato de cristal. Él se encontraba a punto de marcharse cuando oyó una voz. ¿Puedo probarme la zapatilla? dijo Cenicienta. La joven se probó la zapatilla y le quedó perfecta. El príncipe sabía que esta era la hermosa joven que estaba buscando. Fue así como Cenicienta y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Gracias!